muy buenos días tardes noches amigos bienvenidos al canal de manualidades ya que vas al globo flex ya no de esto no globo flex ya estos son manualidades hoy vamos a hacer una cosa tan chuli como esto no sé lo que es un cenicero hombre ahora para que recicléis o sea miran latas de refresco en vez de tirarlas os podéis hacer unos ceniceros fantásticos y lo bueno que tiene es que tiene una cantidad de posibilidades este tipo de latas y de refrescos brutal para que recicléis es una forma de reciclar esto mira que si era fumador o algo de eso y si no lo es también sirve para dejar las llaves para dejar yo que sé cualquier chorradita y está curioso que lo quieres hacer con niños un poquito más avanzados vale o sea yo los de seis años es complicado más que otra cosa porque tienes que utilizar cúter y tienes que utilizar tijeras y esto hay veces que pincha rara vez pero hay veces que pincha depende cómo lo cortes entonces pero a partir de los 8 años de 8 a 10 años lo pueden hacer sin ningún tipo de problema de acuerdo entonces eso lo dicho si quieres aprender a hacerlo ya sabes lo que tienes que hacer esperar un momentito y comenzamos bueno amigos para realizar el cenicero vamos a necesitar lo que es unas tijeras una lata de aluminio da igual la marca y un cúter así que venga vamos a comenzar primero cogemos el cúter aparte un poquito esto cogemos el cúter y esta parte de arriba vamos a cortarla eso si tened cuidado los cortes vosotros separamos y retocamos con las tijeras de modo que nos queda esto todavía nos queda un poquito de agua aquí voy a limpiarla ahí está el siguiente paso es coger las tijeras y hacer tiras así en vertical vale unas tiras de un centímetros más o menos hasta el borde justo y y y y y y y y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Una vez hechas las tiras, veis como queda, vamos a abrirlas enteras. Una a una. Vamos a comprobar si hay alguna cosa que corte. Y que corte algún pinchito de estos, estos pinchitos, si os salen repararlas con las tijeras, les cortáis porque luego pinchan. Y es lo que no queremos, vale. Y ya está. Ahora, el siguiente paso se trata de doblar uno, pasarle por encima y por debajo. ¿De acuerdo? Este le voy a doblar así un poquito, pero no le voy a ajustar del todo porque es donde vamos a terminar. El siguiente lo mismo, por encima de uno y por debajo del otro. Y aquí aplastamos el siguiente, lo mismo, encima de uno y debajo del otro. Y así vamos haciendo todos, encima de uno y debajo del otro. Aquí vamos aplastando bien para que se nos vaya tomando la forma del cenicero. Aquí, ya cuando hemos terminado, nos queda el último. Para hacer esto, por eso no lo hemos aplastado primero, lo metemos por aquí y lo sacamos por debajo. Ahí que se vea. Y ya vamos empujando poco a poco. Y ahí, perfecto. Ya aplastamos todo. Damos la vuelta, aplastamos por detrás para que se quede todo marcado. Ahora, lo que hago yo, porque hay muchos que directamente cogen, cortan aquí y ya tienen lo que es así un cenicero chiquitito. Yo, pues bueno, llevo un pasito más allá y aprovecho, ya que me sobra mucho aluminio por aprovecharle, cojo, abro aquí, en cualquiera de ellos, ¿vale? Podéis abrirlo en cualquier sitio de ellos y veis por aquí abajo como me sobra, tiro hacia atrás, lo meto por aquí, por el primer hueco que sale por ahí adelante, empujo y paso para adelante. Pues lo hacemos lo mismo con todos. Pues lo hacemos lo mismo con todos. Es como va quedando de cosido. Lo que llega al final, si lo podéis ver, aplica hacia delante y llega justo ahí. Pues lo compartamos... Pues lo cortamos... ya me quedan los pocos igual hay alguno que se os rompe por si habéis hecho como en mi caso que no lo he medido pero tampoco es que sea muy importante lo de medir lo del centímetro hay alguno que se puede romper así pero tampoco pasa nada ahí ya vamos acabando ah y el último así bueno, vuelta para chuchar como que se nos ha doblado más de la cuenta vale tiene que quedar así, ¿de acuerdo? así lo echamos bien y ahora cogemos uno de estos con el dedo lo ponemos ahí doblamos hacia arriba justo donde está el pico así veis donde está este pico y metemos por detrás y así con todos si hay alguno que no llega no pasa nada este por ejemplo sé que no va a llegar es más cortito y lo encajamos aquí y lo encajamos aquí así veis y lo he y lo he quedado al final y el último a su sitio por aquí y bueno ya tenemos nuestro cenicero ha quedado muy 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 chulo y es una forma de reciclar las latas que tengáis bueno si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer ahora me paso por y bebéis y ahí lo tenéis bueno ya estoy aquí de nuevo seguro que os ha encantado no os ha gustado si os encanta decir bueno me voy a hacer 20 ceniceros porque tengo un montón de gente para regalárseles y por lo menos recicla si contribuyes un poquito a mantener el planeta ya que estamos pues eso aquí os lo dejo espero que os guste que os suscribáis todo el mundo ya sabéis suscribir campanita para que lleguen las notificaciones de que nos deis un like porque no lo hemos currado que le eches que paso estamos y no os voy a pedir dinero solo os pido un suscríbete y un like ya está que fácil soy el que es fácil no os pido nada dos dos segundos que es lo que tal es hacer clic clic ya está arreglado y que más que si queréis que hagamos cualquier tipo de actividad y demás de los 72 tipos de talleres que tenemos oye que yo quiero aprender a hacerme yo que sé que tengo una camiseta que que la quiero tirar y antes de tirarla la quiero reciclar y hacerme yo que sé cualquier cosa un bolso una lo que sea ya sabéis me lo pones por el email que le tienes aquí abajo revisa nuestra página web que tenemos ahí un montón de cosas en temas de animación y ya no sólo eso que ya no es que sólo les demos aquí por youtube sino que les damos también personalmente decir oye mira que tengo aquí un grupo de un cole que quiero que vengas a enseñarme yo que sé magia papiroflexia globoflexia o aprender a hacer bolsos con carteras o mil cosas o el análisis de las plantas que tenemos plantas cromáticas lo que queráis para eso estamos vale también nos desplazamos a donde nos digáis en españa en el momento extranjero no hay presupuesto para extranjero pero en españa lo tenemos y nos desplazamos a todo tipo de a toda españa y poco más que deciros que esto es ferries producciones yo soy josé luís holadana y nos vemos en más vídeos hasta luego i